Bien, continuamos en las jornadas de pediatría de los hospitales civiles, 30 y 101 aniversario de las divisiones de pediatría de los hospitales civiles de Guadalajara. Y hablar de hospitales civiles de Guadalajara y lo que actualmente son, definitivamente un gran protagonista y un gran actor ha sido el doctor Leobardo Alcalá, quien hizo grandes cambios, certificaciones y a los que de alguna manera lo que son ahorita los hospitales civiles, pues fue una parte importante. Y aparte de reconocerlo, un buen amigo, mi estimado doctor Leobardo, pues me da muchísimo gusto que por fin te tengamos aquí ante las cámaras de Acontecer Médico. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un gran orgullo, primero seguir vivo, para el festejo de los 30 años que en estos días celebra el hospital civil nuevo, ahora llamado Juan Imenchaca, y los 101 años del hospital civil Fray Antonio Alcalde. Y bueno, para uno como médico el haber dirigido tanto el civil nuevo como director y después como director general, lo llena uno de gran orgullo, de gran satisfacción, y ver el cómo a través de los años el hospital no solamente ha crecido en cuestión de la atención, sino lo más importante para un ser humano, el cómo ha crecido en la calidad de esa atención, el cómo ahora somos competitivos desde hace un buen tiempo a nivel nacional, e incluso en algunos programas llegamos a ser líderes a nivel internacional, y eso es lo que lo llena a uno de satisfacción. Dicen que el ser humano a veces vive de recuerdos, pero hoy son recuerdos, es un extraordinario presente el que está viviendo la institución como tal, y aparte de ello, el gran futuro por los grandes elementos humanos, hombres y mujeres, que se están ahorita preparando, haciendo sus residencias, y que en un futuro muy pronto, serán los pediatras, los neonatólogos, los infectólogos, los neurólogos, del área de la pediatría. La pediatría ha crecido y ha evolucionado como nunca lo hubiéramos pensado, doctor, con tanta subespecialidad que existe. Finalmente, lo que siento que ahorita hace falta es que la sociedad lo comprenda, y que rompa el paradigma de que el pediatra es únicamente el pediatra general, y que de alguna forma vaya sabiendo hacia dónde dirigir a su pequeño, o que definitivamente ya hay especialistas que van a poder atender el problema más específicamente de cada niño. En este sentido, ¿qué mensaje podría ser para la sociedad en el sentido de a dónde llevar a mi hijo? ¿Dónde lo llevo? Yo creo que en esto lo más importante es que el médico no pierda su capacidad de ser humano, y de dar una atención de humano a humano, y no de pediatra a enfermedad, no de pediatra a un expediente. En un hospital, pues no puedes hablar de la cama 54, no, en la cama 54 está don Pedro, y don Pedro tiene tal o cual enfermedad. O sea, eso es lo que no podemos perder de vista. El mejor médico es aquel, el que congenia con la mamá, con el papá, el que tiene una buena comunicación para que pueda ser entendible la valoración de lo que para nosotros es lo más preciado, que es el tener un hijo. Yo digo que por los hijos mata a uno, y por tanto el proceso de comunicación debe ser lo más importante en este sentir. No, a partir de, yo creo que en los últimos 30 años, en el Hospital Civil de Guadalajara, en la década de los 80's, pues no teníamos ventiladores para poder asistir a un niño, así es que el porcentaje de mortalidad para quien necesitara oxígeno, o una tensión volumétrica, oxígeno con un ventilador, pues prácticamente todos se morían. La tecnología ha venido a cambiar mucho, a romper con paradigmas, pero ojalá alguien decía, entre más te acercas al norte, a los Estados Unidos, más te tecnologizas, y mientras más te acercas al sur, hablo de Argentina, o sea, el cono sur, más el médico es más de contacto, el médico de la familia que antes teníamos, el médico general, antes un médico sabía poco de todo, a hoy los médicos se especializan en mucho, pero de poquito, o sea, hoy hay especialistas de mano derecha, de mano izquierda, prácticamente cada uno de los órganos ya existe una subespecialidad, y eso yo creo que es bueno, porque te garantiza buenos resultados, porque son profesionales en el tema, pero vuelvo a lo mismo, algo que no debe de perder de vista, quien se dedique a la noble tarea de ser médico, una profesión, la más bella de las artes, el poder atender a un par, es el que no pierdan la sencillez, la humildad, y particularmente el sentido de ser humano, y entre menos, que era una filosofía que tuvimos, a las enfermedades de la pobreza, hay que darles riqueza en la atención. Excelente mensaje, pues muchísimas gracias, mi estimado doctor, vienen cosas muy interesantes, que esperemos también podamos seguir contando con tu apoyo, como siempre, y bueno, pues continuamos en las jornadas de pediatría de hospitales civiles de Guadalajara.